bueno vamos a continuar con el tema de ayer cuál es el tema de ayer el enojo el mal carácter dijimos algunos tips para que las personas empecemos a trabajar sobre esto cuáles son los tips quién se acuerda no gritar quedarse callado darle tiempo a las cosas que se calmen con algunos tips que hicimos ayer pensar que todo viene de dios era otro de los tips vamos a ver un poquito más lo que dice el rambam hay una mitzvah en la torah un paso que dice no maldigas a un sordo porque habla del sordo no maldigas a quien a quien sea no que diga no maldigas no te calen ya diciendo no maldigas al sordo porque menciona al sordo entonces llegan los ajavín y te dicen mira aún al sordo obviamente que a cualquier persona no la puedes maldecir ni siquiera al sordo que no escucha y que aparentemente no le afecta en nada tampoco lo puedes maldecir y aquí vendría la pregunta y por qué no si no le afecta de nada porque no lo puedo maldecir pero no le afectó en nada tiene uno que escuchar la maldición entonces ustedes dicen ustedes dicen una opción que tus palabras van a surtir efecto en él tu maldición le puede hacer daño aunque él no se entere como si tú en tu casa maldices a alguien que está en otro lado y tal vez tus palabras tienen impacto es una opción que ustedes dicen y por eso te prohíbe maldecir al sordo porque aunque él no se entere le podrías afectar con tu palabra con el poder de la maldición lo podrías afectar así ustedes dicen estamos de acuerdo ok el rambam dice otra cosa vamos a ver lo que dice el rambam vean cómo le va a dar la vuelta a todo el concepto dice maimonides cuando una persona se enoja contra otra normalmente no se calma sino hasta vengarse de algún modo si no hay venganza no hay calma lo que dice el rambam algunos con insultar toman como ya me vengué ya lo insulté ya se la regresé y con el punto ya se calman otros maldicen y cuando ya maldicen ya se calman otros ni eso que hacen dañan la propiedad del otro tan tan enojados salen agarran una llave y le hacen a su coche así ya con eso ya se calman no no estoy diciendo que está bien estoy diciendo lo que dice el rambam hay gente que es muy enojona y no se calma sino hasta tomar represalias pero hay diferentes niveles hay desde insultos hay maldiciones hay ya acciones hacia la propiedad del otro en shabbat me estaba contando una persona que alguien lo amenazó que cerrara su fábrica porque era competencia de él o se la quemaba pueden creer algo así alguien me lo contó esta semana sí 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 un yehudí a otro le dijo cierras o te la mando a quemar no cerró y mandó a gente a que le quemaran la fábrica te puedes volver loco y es que a mí dice en algunas otras ocasiones el enojo es tan grande la furia es tan intensa que no se calman sino hasta hacerle directamente un daño corporal físico a él le voy a romper la nariz o en casos ya muy muy extremos no se calman sino hasta quitarle la vida al otro individuo tiene razón el rambam no si o no hay gente que así es no se puede calmar sino hasta regresarla y regresarla depende cada quien el nivel de enojo que tenga dice el rambam a veces el enojo no es tan grande es chico y con una maldición que uno dice y el otro no escuchó ya con eso se tranquiliza en tu propia casa le echas una maldición ya con eso estás más tranquilo ya algo le echaste entonces qué pasa llega la Torah y dice no maldigas a un sordo aunque él no escucha no se entera cuando tú estás en tu casa maldiciendo para calmar tu enojo estás bien o estás mal estás bien o estás mal estás mal porque porque la Torah no se está preocupando solamente por la víctima de la maldición se está preocupando por ti el que está maldiciendo si te dejamos maldecir te vas a acostumbrar a enojarte oyeron como le dio toda la vuelta si yo te dejo maldecir le estoy dando pie a tu enojo a que continúe porque con eso lo sacas la Torah prohibió las maldiciones para de esa manera también eliminar gradualmente el enojo si no te dejo maldecir pues vas a tener que trabajar internamente para calmarte y eso ya es mejor pero si te dejo dar rienda suelta a tus maldiciones te vas a seguir enojando toda la vida y la Torah no quiere eso de ti ¿entendieron lo que dice el Rambam o no? trae el Orjot Shadijim algunas frases importantes de la Gemara la Gemara del Masej en Nedarim dice todo tipo de energías negativas lo dominan todo tipo de energías negativas espirituales lo dominan por eso hay Jajabim que escriben nunca te le quedes viendo a los ojos a alguien que está enojado porque en ese momento está él poseído por toda la energía negativa y eso te podría llegar a afectar otra vez dice la Gemara todo el que se enoja ni siquiera la presencia de Dios es importante para él esto lo podemos ver cuando hay a veces lo alejo pleitos dentro del templo dentro del knis alguien se enoja y hace cosas oye es un knis no puedes portarte así aquí es un templo pero como está enojado ya no piensa ya la presencia de Dios ya para él no es un factor ya no es importante él ahorita está enojado y está enojado cree que tiene el derecho de desquitarse como pueda otra vez dice la Gemara es importantísima para ahorita Rosh Hashanah dijimos que se abren tres libros de los Tzadikim de los Rezaim de los Benonim buenos, malos y medio, medio ¿qué les expliqué yo? ¿quiénes son los buenos? los que tienen más buenas acciones que malas acciones ¿quiénes son los malos? los que tienen más malas que buenas dice aquí la Gemara si tú ves a una persona enojona que sepas que tiene más malas que buenas que sepas porque uno dice yo no puedo saber yo no sé cómo va la cuenta de arriba yo no sé cómo voy pero si eres enojón que sepas que tienes más malas que buenas de plan ya de entrada no dice por qué es una señal porque el enojo te va a llevar a hacer 100 pecados más que no hubieras hecho no dice al revés dice al revés el asunto tú puedes ver dice el autor que la gente cuando está enojada no se da cuenta de lo que hace y hace y dice cosas que nunca haría y nunca diría si estuviera en sus cinco sentidos por lo tanto va a cometer muchos pecados que no cometería si tuviera un mejor carácter dice la Gemara en Masejet Pesajim aquí nada más trae una pero la Gemara dice tres hay tres personas que Dios los ama a todos nos ama pero a tres especial ¿quiénes son? el que no se emborracha el que no se emborracha muy bien ese es uno el que no se burla de los demás no el que no se enoja el que no se enoja ese es otro ¿y cuál es el siguiente? el que no se enoja el que no guarda rencor el que deja pasar el que le resbalan las cosas el que ni siquiera las toma en cuenta ni siquiera lo tienes que ir a incontentar no le afectó para que el resbal le tiene que tomar ahí no es más loquito si la persona no admires a una persona que no le importa o que no le le afectan las cosas o algo así que que no se enoja ni le da importancia las cosas recuérdame otra vez si recuerdo que me dijiste que hay una que si la persona es una persona que 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 no importa que no le tome en cuenta las cosas y que no se enoja pero que tampoco que no la puedes admirar por eso dijimos que no puedes admirar a alguien que no se enoja cuando no hay nada que lo haga enojar es lo que dije al final si tú admiras a alguien que nunca se enoja pero no se enoja porque nunca le hace nada no es admirable porque porque no se enoja porque pues no hay reto pero si tienes reto y no se enoja eso eso si es admirable todos nosotros tenemos que transmitir conocimiento ¿cierto? ¿a quién? a los hijos o a veces a los alumnos o a los nietos dice la Mishnah lo acapdan melamed el que tiene un carácter duro nunca va a poder transmitir no va a poder enseñar porque al alumno o al hijo o al nieto le va a dar miedo o pena preguntar algo porque lo van a hacer pomada con la respuesta le va a decir ah ¿cómo preguntas eso? es una tontería pues para la otra ¿qué va a hacer? ya no va a decir nada tu mal carácter provocó que dejaras de transmitir muchas cosas a tus hijos eso era mucho el sistema educacional de antes no preguntes y así es y así haces y te callas y mucha gente como no supo nada ¿qué hizo? se alejó porque nunca le explicaron qué es porque nunca le dieron la oportunidad de preguntar entonces nunca conoció y como no sabe nada pues no le interesa y entonces se va en cambio si hubiera habido un acercamiento oye mira esto es por esto esto te explico mira aquí allá le hubieran encontrado sentido y hubieran podido decidir tal vez me quiero quedar ¿sabes qué? si me gusta le encuentro el chiste lo acapdan melamed acaazán dice el orjotza de quim el enojón no le cae bien a nadie ¿quién quiere a una persona enojona cerca? ¿eh? nadie ¿a quién le cae bien? a nadie a filo y es vellado torauma asim toim y aunque tenga mucha tora y buenas acciones pero como tiene mal carácter la gente no va a aprender de él el enojón es una carga para su familia cuando se va a trabajar todos dicen Baruj Hashem gracias a Dios ya tenemos un rato de tranquilidad en la casa y apenas llega y todos a ver híjole a ver de qué humor va a estar a ver de qué humor va a llegar a ver de qué se va a quejar a ver de qué nos va a regañar y la casa se convierte en vez de un lugar bonito y seguro se convierte en una tortura está todo el mundo secuestrado ahí al humor del señor es lo que dice acá es real esto no es discutible lo que escuchan de él siempre que es quejas enojo quejas enojo y además puede llegar a tener la gente de su casa tanto miedo de él de su humor que lleguen a hacer cosas que son pecados con tal de tenerlo tranquilo yo escuché una vez un caso de una persona se fueron de viaje y la esposa le dijo al marido deja la luz prendida de X cuarto en Shabbat no la dejó prendida se le olvidó se le fue puede pasar o no puede pasar se le olvidó se le fue la onda ya llegó la noche Shabbat no hay luz entonces llegó la esposa y le dijo es que te dije que dejaras la luz prendida si mi vida se me olvidó pasaron los minutos sigues necesitando luz que hizo la esposa no 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 le volvió a reclamar es que te dije que dejaras la luz y pasó el tiempo y como necesitaba luz que hizo otra vez lo voy a decir tanto que le insistió que hizo el marido prendió la luz le dijo quiere luz aquí está la luz ya se acabó déjame en paz todo porque porque hay enojos de por medio la guemará aquí lo insinúa el orjocha de Iquim pero yo lo voy a decir la guemará la guemará dice una historia sobre rabí janiná ben Gamliel rabí janiná ben Gamliel ya para que su nombre aparezca en el talmud que quiere decir que era una persona de mucho nivel muy importante sin embargo dice aquí la guemará la gente de su casa le tenía miedo le tenía miedo por mal carácter pánico emayeterá saben que es emayeterá mucho miedo en su casa que sucedió le iban a traer de comer habían degollado al animal como lo requiere la ley y cuando buscaron la pieza para dársela se dieron cuenta que no estaba quien sabe que pasó tal vez vino un perro y se la llevó no está la pieza que le tienen que dar de comer al jajam no está que dijeron se va a enojar durísimo agarraron un animal vivo le cortaron esa parte y se la iban a dar y eso ya no se puede comer ya estaré y porque lo iban a dar para evitar el enojo porque sabían lo que les esperaba pero si hubiera tenido un carácter bonito que hubiera pasado le explica le dice oye mira si lo preparamos pero pues no se pudo algo pasó no sabemos pero no es el fin del mundo mira puedes comer otra cosa pero no ¿conocen los pleitos de los domingos familiares? no les voy a decir como son una vez me encontré a unas personas en un restaurante estaba nada más la mitad de la familia me pregunté ¿qué pasó? ¿por qué nada más la mitad de la familia? dices que estábamos en el coche y empezamos con la temática ritual ¿a dónde quieres comer? ¿a dónde quieres ir a comer? entonces la primera respuesta ¿cuál es? a donde quieras entonces tú ingenuamente como te acaban de decir que a donde quieras propones un lugar porque te dijeron que a donde quieras entonces tú propones un lugar y la respuesta inmediata ¿cuál es? no, ahí no no, ahí no entonces el otro ¿qué dice? pero me dijiste que a donde quieras ¿para qué me dices entonces? mejor dime tú así reacciones ¿les ha pasado o no? lo que estoy hablando ¿ciencia ficción o o es real lo que estoy diciendo? pasa entonces ya ya empieza el enojo ¿para qué me dices que decida yo? si cuando decido yo no vas a aceptar entonces mejor di tú no, pues yo no sé a dónde entonces ¿para qué me dices? ¿qué hizo? la mitad de la familia decidió déjanos en la casa regresanos no vamos a ir a ningún lado y la otra mitad se fue al restaurante era una salida familiar bonita a un restaurante la iban a pasar bien iban a convivir juntos todas las semanas no se ven ¿y por qué se echó todo a perder? ¿por qué se fue todo por la borda? por nada por una tontería cuando decimos en Ana al final decimos mira Dios besarnos mis potejas nos apartamos de tus preceptos de tus buenas acciones y no valió la pena no sirvió de nada ni siquiera ganamos nada a veces uno peca y aparte pierde el pecado del enojo aparte sea un pecado te provoca angustia hay pecados que disfrutaste te comiste unos camarones ya ok ya están riquísimos pecaste pero aunque sea dices te gustó tiene sentido está mal no lo hagan pero se entendería en algún momento de la vida pero este tipo de pecados como el enojo es espiritual físico familiar personal salud todo está incluido todo está incluido ahí es daño total no hay nada de ganancia veloz shabalanu hay un pasú que dice que el yehudí llega de repente a un nivel donde con hilos forma cuerdas a qué se refiere hilitos cosas delgaditas frágiles tontas insignificantes si empiezas a acumularlas y acumularlas y acumularlas al final tienes una soga muy fuerte que va a ser muy difícil desatar así son estos problemas tienes mal carácter hoy te enojas de una en la tarde de otra en la noche de otra al otro día otra vez y de repente tu familia no te soporta y tú te preguntas por qué no le caes bien a nadie ¿quién tiene la culpa? ¿tú? ¿entendieron o no? es el tema del enojo vamos a continuar un tema nuevo que se llama kabaná ¿qué es kabaná? intención concentración intención sentimiento el judaísmo está lleno de rituales hábitos y costumbres eso es una ventaja o una desventaja ¿qué sería mejor? que te dijeran sirve a Dios a tu manera lo que tú sientas haz que no hubiera libros de rezo vamos a suponer que te digan reza lo que quieras a la hora que quieras donde quieras ¿estaría mejor? ¿por qué no? tendría un buen punto por estar tiene un punto ¿no? no tiene un punto tal vez sería más genuino todo todo está lleno de rituales ya sabes lo que tienes que hacer desde que abres el ojo hasta que te vas a ir a acostar ¿eso es bueno o es malo? entonces es un arma de doble filo por un lado es muy bueno ¿por qué? porque ya te incluyeron exactamente todo lo que tienes que hacer para llegar al objetivo si tú haces dieta improvisada no es lo mismo que si vas con un profesional si tú vas al gym y te inscribes pero no pagas instructor y te subes a la máquina y empiezas a hacerle así, así, así y sale que eso era para los pies y tú estás con las manos tampoco va a servir entonces ¿de qué sirven los rituales ya establecidos? para que tú ya sepas cuáles son los caminos correctos las acciones adecuadas con las que vas a obtener el éxito la intención pero ahí viene el toque nuestro ¿cuál es el toque nuestro? la intención de las cosas las acciones ya están establecidas los carriles ya están ahí pero la intención es lo que tú pones todos los judíos del mundo van a rezar exactamente las mismas palabras que tú pero cada quien le va a poner una intención distinta todos tienen el mismo sobre pero adentro cada uno pone otro contenido ¿qué tan importante es eso? ¿qué tan importante es eso? ¿eh? ¿por qué? muy bien ya de entrada muy bien ahí está como yo planteé al principio la raya ¿qué parte de conexión hay? ¿en qué momento? claro ¿qué parte de la mirada? o sea tú puedes seguir tú puedes seguir tu amidad sin problema alguno aunque lleguen a Kohanim tú te callas dicen Kohanim y continúa lo que tú quieras no estás atado a ningún tiempo ¿puedes perder el Kaddish por seguir en su amidad? 100% pero vas a decir el del final el del final seguramente si llegas pero no te das prisa por eso por eso es lo que dije que es un arma de doble filo es un arma de doble filo hay que aprender hay que habituarse hay que acostumbrarse pero siempre es mejor seguir los caminos que ya nos trazaron porque si uno improvisa muchas cosas no las va a pedir porque no se le van ni a ocurrir los mecanismos que va a utilizar tal vez no son los adecuados los que a Javi me enseñan primero alabas luego pides luego agradeces luego pide otra vez todo eso tiene sus porqués y son cosas que si uno no las sabe no las haría bien ¿qué hacíamos antes cuando no existía el Waze? preguntar te ibas a ver cómo llegas ¿no? y en muchas ocasiones te perdías y no llegabas bien hace una semana estaba yo aquí a la vuelta me marcó el GPS para irme de aquí a mi casa que me vaya por este laureles y por aquí dije que locura estoy aquí a la vuelta me voy aquí y llego no le hice caso al Waze me fui a la vuelta hice media hora más porque se ha parado todo el lugar donde yo me dirigía cuando uno ya sigue los caminos trazados hay un porqué de cada cosa entonces mejor si uno improvisa no siempre sale muy bien un minial tiene que ser ágil pero no frenético por eso no frenético ágil bien pues si hay que escoger un buen lugar mañana seguimos con eso gracias a vosotros gracias a vosotros